A simple vista, estas imágenes podrían mostrarnos un simple viaje a Leganés. Un trayecto en coche, que nos dirige a un partido en Butarque. Pero la realidad esconde detrás un viaje de más de 4.000 kilómetros. Y la ilusión de una madre, que sale por primera vez de Guinea, para ver jugar a su hijo al fútbol. Es el viaje de Mamadí Cava, el viaje de una madre que lleva dos años sin ver a su hijo. Es un día importante, ya sabéis lo que significa el partido, pero más allá de eso, hay alguien aquí que su familia no la ve hace tiempo, y desde el club se ha conseguido que sea un día especial además para esa persona, y con una sorpresa, creo que es muy especial, que lo que diría ahora ya lo mejor es que pase. Y ya veamos lo que... Porque la semana pasada yo habló con ella, pero no me ha dicho nada. No la esperaba, no la esperaba. Estoy muy contento de verla, muy feliz. La sorpresa orquestada por el Leganés era para Seiduba Sise. Una de las perlas de la cantera pepinera que llegó hace apenas 4 años para el juvenil, y que hoy ya es profesional. Pero si había un deseo por cumplir, era que su madre le viera jugar. Difícil que no se le vaya la mirada a la grada del día que viene su madre por primera vez. Que no presuma de ella, o que quiera dedicarle un gol. Estuvo cerca. Estaba ahí, pero creo que eso me va a poner mucha presión. Pero mucha presión. Eso sí, fue partícipe del gol del empate. Estaba muy feliz, güey, muy feliz. Es un día inubleable. Estoy muy contento de ver a mi madre. Dicen que no hay mayor felicidad en el fútbol que un gol. Pero viendo la cara de Seiduba, será difícil creer en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!